Es un autor en realidad al que se le echa mucho de menos en el panorama literario español y me gustaría inicialmente dimensionar su figura para ser conscientes de hasta dónde llegó el alcance, la proyección de su figura y de su porción. Un autor que ha recogido el reconocimiento de la práctica totalidad de sus compañeros y una influencia en la práctica totalidad de las generaciones poéticas que le han seguido en el tiempo desde los años 80 hasta la actualidad en la que los jóvenes demuestran muchísimo interés por su obra. Un autor reconocido también por las instituciones. Estamos hablando de un premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, un premio crítico de Asturias que me consta que le gustó mucho en su día por ser el premio de su tierra, de Asturias. Un académico de la lengua, un nombre muy relevante a nivel institucional también. A nivel crítico, los autores, y esto se lo puedo garantizar, sobre los que más se ha escrito a ambos lados del Atlántico, tanto en universidades españolas, europeas también, como americanas. Hay muchísimo interés también en la obra de Ángel González en los Estados Unidos. Y por último, también un autor reconocido por el público. Creo que la última vez que lo consulté iba por ya la undécima edición de sus obras completas, de su libro Palabra sobre Palabra, al que se van. Pueden intentarlo. Es que no hay micrófono aquí. Puedo salar. Puedes venirse aquí delante, por tanto, está todo libre. Está todo libre. Aún así lo intentaré, por si... Creo que ya sí, once ediciones de su obra poética completa, Palabra sobre Palabra. Palabra es un hombre que llegó a, digamos, a una proyección a la que muy pocos autores, está al alcance de muy pocos escritores, sin duda, y poetas muchísimo menos, ¿no? Y además un autor que consienta muchísimas... Como ya vamos ahora a entrar, un autor que consienta muchísimas simpatías en todas las ideologías, en todas las edades, en todos los sectores. En fin, un autor con una proyección. Cuando Alboromé planteó hacerle un homenaje, se me ocurrió no hacer un repaso de su obra, sobre el que ya está mucho escrito, sobre el que se habla mucho, sino volver, intentar volver al origen de su poesía. Regresar un poco a la prehistoria y a los elementos que permitieron configurar este tipo de pensamiento poético. Y creo que podemos hacerle honor humildemente, y siempre lo posible, porque es uno de los aspectos mejores de su legado, en mi opinión, personalmente lo he hecho así, que es la desacralización de la palabra poética, el esfuerzo de desmitificación de la poesía y de la propia figura del poeta, sobre las que sobrevuelan muchas veces algunas mitologías y algunos misticismos un poco insónitos ya en el siglo XXI. Bueno, Filipe Soyer, un autor al que yo respeto mucho y al que sigo de cerca, decía que en los lugares donde se practica la veneración de los autores, es aquellos lugares precisamente donde menos se los lee. De modo que voy a intentar plantearles la visión de Ángel González, la visión que tenía. La poesía no es un don, no es una gracia adquirida. La poesía es un trabajo, no un empleo, pero sí un trabajo. Es un oficio que se adquiere, un proceso de aprendizaje y de profesionalización constante en el tiempo, que es lo que yo quiero venir a presentarles hoy aquí. Realmente los inicios de la poesía de Ángel González se pierden en lo más remoto de su infancia, perteneciente de una familia muy ligada a la educación y a la enseñanza, que comienza a leer muy pronto textos poéticos, pero bueno, de una manera muy general. Su acercamiento serio, verdadero, real, profundo al género poético se produce durante el año, aproximadamente el año 44-45, no había terminado todavía la Segunda Guerra Mundial, cuando enferma de tuberculosis y se traslada a una pequeña población del Bierzo, llamada Páramo y Sín, en mi tierra, en las montañas ionesas. En realidad, fíjense, la tuberculosis era simplemente la coronación o la guinda de una serie de experiencias límite que él tuvo en la vida con apenas 18 años de edad, es decir, siendo un muchacho. Conoció una revolución, la revolución de estudios del 34, conoció la guerra, conoció una durísima posguerra, que por su origen familiar, por pertenecer a una familia de republicanos, fue durísimamente, pero durísimamente reprimido. Un hermano muerto, otro hermano en el exilio, su hermano Maruja, que era profesora, fue depurada por las autoridades, y se le invidió a hacer su sucesión, se quedaron sin ningún recurso económico.